Y yo ver la vida misma Reflejándome en el agua En el oscuro las heridas Chicas tristes que quedaron Me batallás de confiar Y yo sé que a lo que digo El amor no es solo desayas En el oscuro las heridas 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 Sancimiento libre de una vida En la estructura de un amor En el oscuro las heridas 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 ¡Gracias!